En sesión solemne, el presidente municipal, Esteban Villegas Villarreal, entregó su primer informe de gobierno ante el Pleno del Cabildo. En cumplimiento a la ley, el alcalde entregó un documento que contiene 365 días de trabajo y que plasma el avance del Plan Municipal de Desarrollo, así como de los diversos programas municipales. Hace un año, el pueblo duranguense nos brindó su confianza y hemos sido fieles a ella. Seguimos consolidando un Durango que brinde a cada uno de ellos todas las oportunidades, seguridad, plenitud y dignidad. Representantes de las distintas fuerzas políticas reconocieron que a un año de distancia hay logros que subrayar. Reconocemos y vemos de manera positiva el trabajo que se ha realizado en el tema de la vivienda. Llevamos de nuestra obra un poco más del 30% de esta, la pavimentación de varias calles, la pavimentación de espacios públicos, deportivos. Que con la participación de recursos del gobierno municipal se construyeron avenidas y vialidades de gran impacto social. Sigamos por ese rumbo de construcción, por ese rumbo de consolidación, por esa gente que necesita un impulso, por una ciudad que requiere consolidar proyectos y seguir mejorando. Contigo, mejoramos Durango. Bogotá. 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 Bogotá.